Así que recuerdo y sé que algunos de ustedes tienen problemas en afrontar la sabiduría. Os he estado desafiando. Por eso, comprendo que incluso que en tu ego parece que estés bien, el sistema en tu interior es el que estoy provocando. Porque hay cosas que tienes que ver antes de llegar al octavo bumi y ser atacado por tu ego directamente, atacado directamente por tu ego para comenzar tu realización como Dios directamente. Estoy afrontando cuestiones que incluso están en un nivel que ignoras que tienes. Siempre decimos, realmente no, no importa y no le prestamos atención al estado de sufrimiento, pero hay algo que está ocurriendo en tu interior que quiere quitarle el respeto que le tenemos a la sabiduría. No importa, no le vamos a prestar suficiente atención. De alguna manera es un placer existir como seres libres. invocamos la sabiduría para ser egocéntricos y arrogantes y somos irrespetuosos y pretendemos que incluso no importa. Y no nos importa. Estoy hablando de todo. Estoy usando los del fondo porque estaban las chicas, están hablando. Son como niñas, le están, están jugando y me encanta. Y uso eso porque fue divertido. Pero realmente tienes que dejar de dar golpecitos con tu bolígrafo porque todo el mundo lo oye. Estoy hablando de la cantidad de reacciones de las que no he visto nadie en esta habitación que no las haya tenido. Son tan sutiles que no las puedes ni ver. Y está bien porque esta clase es acerca de aquello que ignoras sobre ti mismo. Y por eso lo enseño porque si no ya lo sabrías. Hay un conflicto acerca del poder. El poder. El poder de la negación. La negación del poder. El poder divino es tan maravilloso que ¿cómo podría ser malo? ¿Qué te permite ser fuerte? Algo con una carga de velocidad, energía, inercia. Hay velocidad y hay algo que resiste y lo sientes. Si no hubiera resistencia de una fuerza, ¿cómo podría ser poderosa? Sería suavemente y fluida. Así que cuando te sientes en un estado de poder, según evolucionas, significa que te resistes. Respira. Pero cuanto más evolucionas en esto, la experiencia de Vishveshwar, allí no había aparentemente resistencia, pero había poder. Y luego dijo, acabo de descubrir que hay negación en todo, que le permitió no sentir todo ese poder. Porque ella sabía la experiencia de la resistencia, de estar en Dios. De cualquier manera, la maravilla de la experiencia que acabas de tener es que todavía te sientes como Dios. Dios está descubriendo a sí mismo. Y en la aproximación hindú en la manera brahmánica, dicen, incluso a Brahma tenemos que enseñarle cómo crear, porque lo ha perdido. Lo cual es una terrible metáfora, que significa que tú, como una experiencia localizada de Brahma, necesitas comprender, aprender, cómo existir como Brahma y cómo actuar como Brahma. Simplemente, si no lo haces, simplemente eres consciente. Tú eres Brahma. Cuando haces lo que Brahma hace, hay una acción, hay un fenómeno que puedes percibir, a lo mejor con sentidos más refinados, a lo mejor más allá de los sentidos de la percepción. Pero cuando hay algo que es percibido, es porque hay algo que reacciona para hacerlo aparecer. Ese es el equilibrio amor-negación, porque desde la mirada de Brahma Shakti, el amor y la negación es la misma cosa. Es permitir la tangibilidad, es permitir la manifestación, permitir el mundo. No hay nada malo en esa percepción. Así que tenemos estas reacciones y hablamos de poder. ¿Qué es poder? Una vez que somos conscientes de ser todo el poder del universo, ¿por qué no podemos hacer que un planeta se manifieste o deje de existir? ¿Qué pasa con las habilidades sobrenaturales? Porque elegimos la individualización, elegimos en la ilusión, estar en la ilusión de la separación de una entidad sencilla equivalente al universo, pero por nuestra elección de estar en una individualidad seleccionada, también aceptamos que tenemos una experiencia limitada del poder único. Así que un resucitador entrenado, decimos que tiene un límite de tres resurrecciones a lo largo de su vida. Ahora no voy a explicar por qué. Cuando llegues allí, dirás, tiene tanto sentido, hasta entonces no tiene sentido para ti, así que no voy a entrar en ello. Así que hay una elección de experiencia de la omnipresencia de una manera limitada. Por eso podemos recordar la esencia de nosotros mismos como Dios a la misma vez que somos conscientes de ser el universo completo, pero no de la manera en la que Brahma percibe, porque es la percepción de Brahma la que nos permite ser conscientes. Sakyamuni Buda experimentó algo en algún momento, fue consciente de miles y miles de mundos. Es la manera que tienen ellos de decirlo. Y cada uno de estos mundos que estaban habitados, habían Budas. Un par de meses atrás, la NASA descubrió un planeta que probablemente tiene vida, que es idéntico prácticamente a la Tierra en su posibilidad, no la forma y los continentes, pero sí en sus componentes y en sus proporciones, todo está ahí. Tiene que tener vida, porque todo es tan idéntico a la vida. es exactamente el planeta número 500 que han encontrado. Fue en 2010 cuando descubrieron el planeta número 500, exactamente un 99% de proporción en relación a la Tierra. Que si lo calculas, que hay uno en 500, hay muchos miles de estos planetas en el universo y probablemente habrá vida ahí. algún tipo de ser biológico con capacidad de comunicarse y capacidad de usar herramientas y tener el conocimiento y la inteligencia y la filosofía. Pero es muy reciente esta prueba científica. Así que el Buda Sakyamuni, la NASA comienza a admitir la idea de que esto existe. Pero Sakyamuni no fue consciente de la experiencia de cada una de las entidades individualizadas en estos planetas. Es demasiada información para una conciencia única para tenerlo. Piensa en mí así como en Sakyamuni. Puedes pensar que estoy fuera de totalmente de los límites y medio loco, pero probablemente lo soy. Yo he experimentado esto. He sido consciente del universo como una totalidad y de otros universos que son habitados, otros mundos que están habitados. Y esta experiencia fue muy rica. Duró unos 10 segundos porque mi sistema nervioso, la primera vez que ocurrió, mi sistema nervioso no podía manejarlo. y fui consciente de solamente dos planetas de esta manera refinada, pero hay cientos y miles de ellos, pero hay dos acerca de los que tengo la información de cómo, qué pinta tienen y cómo se comunican y de las medias que utilizan. No sé cómo lo hacen. No tengo la experiencia porque no estoy ahí, pero sé que algo está ocurriendo porque lo he vivido. podría ser una alucinación o una idea loca, mental. Si considero que todas las experiencias sobrenaturales que he tenido han sido validadas en el mundo de la manifestación, eso no significa que esta experiencia podría ser la que tuvo Sakyamuni Buda cuando la describió. No soy tan grande como Sakyamuni Buda, pero cuando era solo un hombre, solo era un hombre. Estoy intentando enseñarte que tú puedes ser tan grande como eso y tú solamente piensas no podía ser tan grande como Jesús porque Jesús era solamente un hombre y yo te pregunto ¿por qué? Yo te estoy enseñando cómo puedes hacerlo. Todos estos tipos han estado evolucionando como entidades divinas. No estoy compareándome a mí mismo con ellos. Eso sería muy poco preciso y arrogante por mi parte. Incluso no soy consciente o soy consciente de que estoy en una escala totalmente diferente de su conciencia, pero lo que yo experimento cuando lo experimento es algo muy similar a lo que ellos experimentan. Así que tú puedes ser consciente cuando tienes la experiencia de la unidad. Te sientes uno con aquello que está a tu alrededor. Tú piensas uno, pero no piensas en los chinos que están siendo asesinados, ¿no? Sino simplemente con la gente que está sentado en el autobús y tienes esa sensación en relación a la visión de tu entidad localizada, en relación a lo que puede manejar tu sistema nervioso también. ¿Por qué no somos el Dios universal completo en relación a nuestra elección primordial de localización? ¿Has elegido experimentar un punto de localización, una elección de ser individual? Por esa elección tenemos lo que parece ser un límite para el ego, pero no es un límite, es una elección, es una manera de asegurarnos tener una muy buena experiencia aquí, en vez de una experiencia diluida. Tenemos una influencia limitada del poder, empujamos, concentramos nuestro enfoque, nuestra atención para que sea lo suficientemente localizada para que la información sea lo suficientemente rica, si puedes ir más allá de la idea de todo esto que estoy intentando enseñar, hacer la experiencia de la unidad tan rica, tan densa en un cuerpo encarnado para que sea lo suficientemente intenso para que el humano lo perciba y le permita fantasear sobre que es el Dios único. Así que esa limitación de nuestro poder supranatural es un equivalente a la elección de la separación que hemos hecho. Si quisiéramos que esa experiencia localizada tuviera un rango de influencia más amplio, también seríamos menos densos y menos limitados. a lo mejor elegiríamos una experiencia de ángeles. Un demonio raramente puede tener un alma se vuelve de vuelta cuando el alma vuelve de vuelta al servicio de Dios el demonio se quema pero es posible que los ángeles tengan un alma y los demonios tan solo son almas a ese nivel de experiencia excepto aquellos que fueron al infierno para verlo con sus propios ojos para estar con demonios. Los demonios están al servicio de Dios tanto más que la mayor parte de los humanos y lo vemos como un estado en la Biblia cuando dice que Lucifer es el ángel más el querido de Dios. Él maneja el sufrimiento no invoques a Lucifer es absolutamente estúpido porque es malo pero estoy diciéndote que desde la mirada de Dios es una medida expeditiva te saca de fuera de tu zona de confort así que este tipo de cosas malas son ilusiones tanto como la ilusión cuando parece que estás limitado en tu poder no lo estás lo has elegido y es tan maravilloso recuerdo cuando no estaba encarnado mirando a un maestro espiritual que no estaba encarnado y voy a tomar esto como un ejemplo para darte cuenta de que hay entidades que hay dioses muy poderosos que sois dioses muy poderosos seres muy poderosos y habéis elegido una prisión tan densa para aseguraros de que verdaderamente os vais a realizar de la forma más densa que Dios puede sostener y la belleza que tienen los seres realizados cuando existen como dioses y te ven como los que más coraje tienen de la manera en la que un alma puede evolucionar con tanto coraje con tanto poder que han elegido los límites de la densidad la prisión del dolor del nivel físico has elegido un camino donde el sufrimiento es inevitable has elegido un camino cuando tenías otras opciones en el universo y has elegido aquel que era el más raro el más lejano de la zona de confort y desde los ojos de Dios como uno y desde los ojos de los dioses como Dios es realizado manteniendo su experiencia desde su punto de vista el momento en el que naciste como humano formas parte de la élite no vaya arrogantemente a soltar por ahí que eres elegido de Dios esto es caca de la vaca mientras tengas la compasión de Shiva de Avalokiteshvara Dios a tu servicio teniendo una voluntad tan intensa como para enfocarte en el dolor tanto tiempo que fue necesario para resolverlo porque después de la experiencia de animales que podías haber elegido en otros mundos algunos lo hacen luego Shiva va a tener un perro o Krishna tiene un animal dependiendo como ocurra así que espero que esto verdaderamente te toque la admiración de mí sabiendo que has podido elegir otro camino y saber que no solo has elegido ir a un camino humano y has elegido estudiar con un maestro que te empuja todavía más no vayas a golpear a un hombre que está caído ya a veces dice no puedo levantarme y tú dices si no funciona golpeame encuentra la manera de sacarme de mi zona de confort odio tener esto estaba teniendo una conversación con dos estudiantes que se dieron cuenta de que no debían de haber dicho algo y se están retractando dices algo y no puedes retractarte porque lo has dicho ya es demasiado tarde puedes decir que lo sientes y luego puedes ir a integrar tu culpa dije algo que no debería haber dicho desde mi perspectiva y pregunto ¿por qué? fue maravilloso fue bonito pero yo pensé bueno he podido causar sufrimiento a gente y le dije ¿tú piensas que me gusta hacer eso? ¿piensas que me gusta golpearte la cara si no es absolutamente necesario para ti? no te voy a sacar de tu zona de confort si es requerido con total necesidad no te sugeriré un camino donde hay sufrimiento y si no hay ningún otro forma de salir de ahí puedes contar conmigo para hacerte llegar la sabiduría pero cuando algo te doy enseñanzas con con dureza y te digo cosas que causan sufrimiento y te digo bueno hiciste esto lo otro tienes que sentir la vergüenza es porque es absolutamente necesario como para que cinco o seis personas se observaran para manejarlo esto lo llamamos terrible dharma te voy a proporcionar el terrible dharma en un estado de admiración maravillosa por tu coraje por el coraje de tu alma que dice ven maja golpéame la cara lo quiero y tengo que ir a mi humano y sufrir la interacción tanto como tú lo haces porque sois las entidades más poderosas del universo eligiendo las negaciones de las que estáis compuestos respira no quiero jugar sobre el concepto del valor pero te aseguro que me gustaría que comprendieras cuánto valor tiene tu experiencia desde el punto de vista desde el punto de vista de aquellos que están finalmente liberados de la esclavitud de la naturaleza desde el punto de vista de aquellos que no han no se han atrevido a ir al peor sitio para evolucionar desde los ángeles que han elegido servirte si tú haces una oración y lo pides ellos responden sí mi señor cuál es tu voluntad y un demonio va a encontrar una manera de servirte siempre y cuando estés en un estado de virtud has elegido la experiencia más terrible para un Dios libre y todopoderoso y a la misma vez has elegido el sitio más maravilloso para tenerla para tener una salida del sol una puesta del sol con estos colores tan maravillosos en otros planetas cuando el sol sale no hay no funciona de la misma forma este es un sitio donde podemos vivir la presión terrible de la negación y la admiración de la creación más artística de la mirada de Dios el poder artístico de Dios en el que caemos en un estado de maravilla mirando el color del cielo el color de la nieve y lo frío que es la nieve y lo caliente que es el desierto y la cantidad de formas de vida y de evolución que hay que como humanos y otro tipo de criaturas podemos filosofar y admiramos la belleza desde tantos ángulos diferentes según ves la nieve la lluvia el sol y la puesta y la salida del sol y los cielos azules y lo terrible de los relámpagos todo esto son maneras tan maravillosas tan artísticas dignas de admiración es el trabajo de Dios en calidad de la fabricación de una célula y la calidad de la fabricación del organismo completo como humano lo perfecto del sistema y admirar como cada cosa sencilla fluye de forma natural en otra un sistema tan maravilloso sin ningún humano arrogante podría tener ese refinamiento mental de tener ese poder artístico de una manera tan útil de una manera tan magnífica y estar tan esclavizado a la negación tan terrible que incluso ha olvidado que hemos creado esa belleza y mi trabajo aquí es asegurarme que vas a vencer esa negación no negándola porque has intentado negar las negaciones negándolas no no hay vergüenza no hay miedo no hay orgullo y lo primero que queremos hacer es ir a Sukhyanandaram donde hay tanto alegría y todas las cosas son tan alegres y felices y usamos las negaciones para negarlas y no ir al sufrimiento y lo primero que aflora es que hemos estado usando la alegría para escudarnos del sufrimiento usas el sufrimiento para asegurarte de que no vuelvas a ser feliz de nuevo bueno y que debemos hacer la presión requerida para que el polvo se compacte y sea un diamante es tan intensa lo hacen mecánicamente imagínate para un diamante auténtico tanta presión cuánta presión puede soportar para que esa belleza artística sea confrontada a la negación de esa belleza para que el amor y que la negación se acerquen tanto para que tu alma sea ese diamante perfecto he estado confrontado con esa realidad tanto para enseñarte porque tengo que enseñarte lo que desprecias y lo que admiras a la misma vez y eso es desafiante ¿por qué piensas que he vuelto? ¿por qué funciona? ¿por qué lo haces? ¿por qué? hay belleza ahí y puedes ver belleza en una obra de Shakespeare te sientes tocado y ves belleza cuando salvan a los pequeños cachorros en una película y puedes disfrutar la belleza de la creación como humano como tu sistema nervioso humano puede manejar la información cuando sea requerido que estés tanto fuera de tu zona de confort como dentro a la misma vez tu parte humana no lo va a comprender cómo ir a disfrutar la vida en un estado de poder divino aceptar el estado de negación divina y evolucionar y estar feliz y apenado a la misma vez cuando la rueda que se sostiene a sí misma tienes todas estas experiencias cuando vas a estar apenado no dejas de estar feliz comienza a prestar atención a la parte de ti que está apenada porque estás limitado en la naturaleza no sabemos cómo respirar cómo inspirar y expirar a la misma vez porque no funciona de forma natural pero sí puedes entrenar cómo estar feliz y sufriendo a la misma vez un paso detrás de otro este estado de existencia no dualista incluso yo cuando te enseño tengo que ir de un estado de budeidad a un estado humano de esclavitud vuelta arriba a budeidad luego lo humano y lo hago como un ballet y es tan maravilloso y como humano no me gusta ese sufrimiento pero he aprendido a verlo artísticamente como la el trabajo de Dios a lo mejor compartiendo esta experiencia podrás ver el trabajo artístico de Dios cuando dejas de ver el detalle del cuadro y te haces hacia atrás y ves el cuadro completo global es una pieza de arte que de ninguna manera humana podrías apreciar la admiración que Dios tiene por ti que elegiste estar esclavizado a la negación de lo que tú eres respira tengo que encontrar la manera de inspirarte a veces es invocar lo que hicieron otros estudiantes a veces es compartir mi punto de vista de la forma en la que yo lo siento para que tú lo puedas sentir y tengo que poner mis extrañas ahí porque verdaderamente no quiero que pienses en tu cabeza que fue ah fue una charla fantástica fue entretenida ¿verdad? vamos a tomar una taza de té espero que esto toque tu alma toque tu cuerpo toque todo lo que tú eres porque nunca has estado separado de Dios y nunca has estado lejos de lo que tu alma se siente abandonada y cómo no podría ser maravilloso Jesús en esa cruz diciendo padre ¿por qué me has abandonado? es tan humilde para ese señor admitir humildemente que se siente abandonado ahora mismo en vez de decir mi padre y yo somos uno ahí no hay abandono aceptó vivir todo el rango de la experiencia según iba aflorando sin luchar fuera de su zona de confort ¿piensas que el Buda se sintió cómodo sin comer? hizo la paz las paces con ellos pero no estaba cómodo inténtalo sostener tu cuerpo con conciencia de alma es muy inconfortable es muy incómodo porque tu naturaleza está pensada para tener una cierta experiencia de placer y queja e ir a la complicación así que incluso si piensas que estás en un estado de negación incluso aunque veas que estás luchando porque te duele todo este tipo todos estos maravillosos maestros con los que lucho ninguno de estos maestros va a pensar sigue habiendo lucha no los Vishnus los Budas te van a mirar y van a decir que maravilloso es la lucha porque es fácil amar a los niños cuando juegas a veces me río cuando veo a mi hijo que se equivoca se equivoca si le hace daño hay gente que se ríe porque son hipócritas si se hace daño yo no me río pero a veces nos reímos cuando ocurre algo estúpido que verdaderamente no importa hay una manera de disfrutar y de ver se ha caído porque no podía caminar y ahora sí puede y empieza a ver el hecho tan maravilloso este cuerpo está teniendo una competencia cada vez mayor en caminar son pasos de bebés y todo esto es un proceso de amor porque hay amor a veces ocurre que me siento ofendido me parece cuando soy insultado porque tengo una reacción natural como humano digo ah que bien me han insultado y ya está estoy entrenado te estoy diciendo que tú puedes hacerlo te estoy diciendo que puedes disfrutar el trabajo de Dios en todas sus manifestaciones y luego siempre hay un comentario estúpido del ego ah entonces podemos ir a pegarte maja no 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 hagas eso así que en un punto hablaré de ti de nuevo y luego en otro punto te hablaré de aquellos grandes dioses que me acompañaron que me guiaron en la realización pero verdaderamente sentí que tenía que hacerlo no era lo que los señores de la maja ría me dijeron que dijera yo quería contarte como yo lo veo como un gran dios que eligió el camino más duro porque no hay ninguna forma que puedas ir a través de ellos sin sufrir y no hay ninguna manera en la que puedas ir a través de ese camino sin alegría tampoco respira recuerda en el momento más oscuro tu ego está construido fundamentalmente tu nivel de experiencia sin razón alguna no te va a explicar hay ego por el control bla 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 sino simplemente tu ego va a sabotear tu experiencia como dios incluso eso es maravilloso incluso aunque haya sufrimiento y dolor soy el primero en admitir que tengo dolor cuando tengo dolor y sigue siendo igual de maravilloso si puedes verlo desde el punto de vista de dios de aquel que no está esclavizado a ser el personaje sobre el escenario en el teatro eres el personaje eres aquel que se disfruta eres el disfraz que está siendo usado eres el espectador eres el guionista el escritor tienes una percepción global de lo que estás viviendo y lo vas a ver desde el punto de vista que es el ego luchando sigo teniendo que manejármelas así que ¿qué podemos hacer? cuando nuestro humano quiere salir de esta situación y la salida de esta situación no está a nivel humano ¿cómo podemos salir aún así? cuando no hay manera de salir porque elegimos estar aquí tenemos que sanar nuestra enfermedad e intentar encontrar una manera de salir la manera de salir es la manera de entrar ve e intégralo solo sé consciente para que la prisión completa se revele a sí misma como el cielo cuando la prisión finalmente llega a ser algo que has olvidado lo he olvidado estoy en casa estaba esclavizado estoy en casa había visto muros con barras y estoy sentado en el jardín con unas flores tan bonitas mi primer pensamiento a los 34 cuando tuve la experiencia de la budeidad fue me acuerdo siempre he sido el Buda cuando lo pillé recordé de que nunca he dejado de ser Buda que podemos hacer cuando no hay ninguna manera de salir humana y todo lo que hacemos es buscar una manera de salir respiramos celebramos que es tan maravilloso ser consciente y vivirlo omane padme hum omane padme hum omane padme hum omane padme hum together respira suavemente cada vez mi Señor intentaré buscar la manera de salir del sufrimiento ayúdame a recordar cada vez que olvido Señor la elección que hice ayúdame a recordarlo cada vez que me siento abandonado ayúdame a recordar estás tan cerca que no puedo verte la luz es tan tan intensa que tan solo veo oscuridad y si es tu voluntad que me queme en tu mirada si es tu voluntad que yo sea la ilusión de la destrucción y si sufro ayúdame a recordar la elección que hice cuando era tú Señor y recuérdame recuérdame por favor cuando vuelva a casa tómame en tus brazos cuando finalmente llegue a casa y si me da miedo este momento ayúdame Señor ayúdame ayúdame a recordar es tan maravilloso experimentar la conciencia divina sentirla porque fuera de mi elección no lo puedo hacer sin ti Señor no lo puedo hacer sin ti déjame recibir tu gracia Señor el Espíritu Santo déjame ser afectado por tu gracia a la que recuerdo el Espíritu Santo se nape medễως asalto a la que recuerdo un poquito hei así me d��ist te Amén.